Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Cintia y bueno, han pasado seis semanas. Les quería comentar qué estaba sucediendo conmigo en estas últimas semanas, que no he subido ni un video. En el último video les mencioné de que iba a entrar al quirófano para operarme y bueno, aquí estoy seis semanas después de esta cirugía y estoy muy contenta, muy feliz. No puedo hablar muy bien porque tengo ligas en mis dientes en cada lado, entonces por eso es que tal vez no me entiendan muy bien y es por eso también que no quiero hacer un video muy largo contándoles toda la experiencia porque tal vez debo no captar todo lo que les quiero decir. Entonces este video va a ser algo corto. Agradeciéndoles en primera todos los comentarios bonitos que he recibido en el video pasado. Bueno, esta cirugía básicamente fue una cirugía maxilofacial para adeclar mi mandíbula. La mandíbula que operaron fue la parte superior y no tocaron la mandíbula inferior porque no era necesario según mi cirugía, ¿no? Y lo que también hicieron fue una genioplastia. No, no es genioplastia. Sí, genioplastia. La genioplastia es cuando cortan esta parte del mentón o la barbilla y lo que hacen es sacarlo hacia afuera. Este fue el procedimiento que me hicieron. La cirugía duró unas 6 horas aproximadamente y luego me quedé una noche en el hospital en observación solo para ver cómo estaba reaccionando las tuercas o los tornillos que colocan en los huesos. Entonces después de la cirugía, entonces como no tenía reacción ni nada de eso, entonces me dejaron ir a casa el siguiente día. Me fui a casa y la persona que más me cuidó durante esos primeros días y las primeras semanas fue mi mamá, que agradezco mucho, mucho que haya estado acá. También mis hermanas, las que estuvieron ahí conmigo. Y los primeros días me hinché bastante la cara. Les voy a poner algunas fotos de cómo me veían. Me hinché demasiado la cara. Estaba súper hinchada. Creo que el tercer o cuarto día fue la cara más hinchada que tenía y también los labios. Luego, los primeros días fue realmente como viajar al infierno y regresar. Porque no fue el dolor. Sí fue doloroso, un poco doloroso. Pero al mismo tiempo fue muy incómodo porque al tomar medicamentos para el dolor, algunos medicamentos eran de alto nivel, como la morfina y otro tipo de medicamentos que son del mismo nivel. Y esos medicamentos te dan náuseas. Entonces yo tenía náuseas, no podía levantarme de la cama porque quería caerme, tenía mareos. Entonces quería estar solamente en la cama. Pero al mismo tiempo estaba tan cansada de estar en la cama porque no podía echarme, tenía que estar en 90 grados. Y literalmente mi pompa se quedó tan cansada que después de unos días quería solamente estar parada. Pero al mismo tiempo te sientes cansada, entonces no puedes caminar mucho durante el día. En los primeros días, más que todo. Pero luego ya empiezas a moverte un poco más y ya empiezas a agarrar un poco más de energía. Si quieren más detalles sobre esto, de verdad, con mucho gusto yo se les voy a hacer otro video donde voy a hablar mucho, mucho de esto. Pero luego de los primeros días ya mi cara empezó a cambiar. El quinto día fue cuando ya me sentí mucho mejor, no tenía dolor. Estaba ya mucho mejor todavía, estaba hinchada, pero estaba mucho mejor. Y bueno, durante estas últimas seis semanas ha cambiado mucho mi cara. Ha bajado ya el hinchazón. Todavía siento un poquito hinchada por acá. Pero realmente ya bajó muchísimo, muchísimo el hinchazón. Lo que más, más feliz me hace y más contenta me tiene es el poder respirar mucho mejor que antes de la cirugía. Puedo respirar por completo por la nariz. Lo que me hicieron fue operarme la parte superior de la mandíbula. Donde tomaron la mandíbula superior y cortaron. Todo ese ejercimiento lo hacen por dentro. Entonces lo que hacen es cortar la parte superior de la encía. Y luego lo que hacen es cortar el hueso. Y cortaron un pedazo de hueso que es 0.6 milímetros de hueso. Y eso es lo que cortaron para poder subir el hueso hacia arriba sobre mordida. Entonces tenía más hueso superior que el inferior. Y para colocar los huesos en su lugar después de cortarlos es que usan tornillos. Y antes de las... bueno, después de la cirugía no podía sentir esos tornillos. Pero ahora como el hinchazón ya bajó. Puedo sentir los tornillos que tengo aquí hacia el alrededor de la nariz. No se ven pero lo puedes sentir. Y también tengo dos tornillos acá. En esta parte. Porque también cortaron la parte del mentón como ya les he dicho. O la barbilla. Y lo que hicieron es transferirlo hacia afuera. Les puedo sentir pero no me molestan. Y bueno, estoy muy feliz de regresar. Y hacer videos para ustedes. Quiero hacer videos que me gustan de nuevo. Yo sé que antes de mi cirugía estaba subiendo videos de varios temas. Que realmente, no sé, estaba pasando por unas... Por una etapa un poco diferente. Era algo que no me hacía tan feliz. Entonces quiero volver a ser la misma. Pero no, no la misma. Simplemente que quiero ser alguien mejor. Y traerles cosas que a mí me gustan. Que antes me gustaban hacer. De verdad. Videos como de compras. Videos de comidas saludables. Videos de muchos temas que a mí me gustaban hacer. Que después de abandonar YouTube por un tiempo. Me he dado cuenta de que realmente quiero hacer eso de nuevo. Y muchas gracias a todos los que se han quedado en este canal. Bueno, eso es todo. Espero que estén muy bien ustedes. Y yo estoy muy bien. Y si ustedes son bien. Yo estoy bien. Todos estamos bien. Muchas gracias de verdad. Les veo en el próximo video. Y... Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!